No te vuelvas a cruzar por mi camino Me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Que cinismo, que ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regreses No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentirosa, siempre mientes, mientes siempre Que me cuentas a mí que sé tu historia Si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sé ya de memoria Y ahora vete y ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Te aseguro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Y te aseguro que te voy a olvidar Chiquilla Y somos los ráfagos Y seguimos rafagando Tumba Y que agüite, que agüite oiga No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentirosa, siempre mientes, mientes siempre Que me cuentas a mí que sé tu historia Si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sé ya de memoria Y ahora vete y ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Te aseguro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar No te vuelvas a cruzar por mi camino Me das pena y lástima de verte No te vuelvas a cruzar por mi camino No te vuelvas a cruzar por mi camino No te vuelvas a cruzar por mi camino